Hola, ¿qué tal amigos? Les hablo los amigos Chichito Sabino, Tecrita Junior y vamos a interpretar esta canción que se llama Tú Estás Conmigo, ¡sí! Tú Estás Conmigo Tú Estás Conmigo, ¡sí! Yo soy contigo, mi caparita, yo no te olvido Tú Estás Conmigo, ¡sí! Yo soy contigo, mi caparita, yo no te olvido Tú Estás Conmigo, ¡sí! Tú Estás Conmigo, ¡sí! Y saludamos a la familia Nora, de Cuxla Gutiérrez, ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!